Romanos 8 Versículo 15 Dice así Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Le está hablando aquí a cristianos que ya han recibido al Señor Amén Pues no has recibido el espíritu de esclavitud Para estar Otra vez En temor Quiere decir Que Aquí está declarando Que de una manera o de otra A diferentes niveles Todos los cristianos antes de recibir a Cristo Están amarrados por el temor Hay personas constantemente Y extremadamente atemorizadas de todo Hay otros que nada más Que Bueno hay gente que atemorizadas de todo Es decir que caminan en temor constantemente Hay otros que no Hay otros que no caminan en temor Sin embargo Así como aparece en circunstancia El temor los amarra Así que hay diferentes niveles Pero De acuerdo a lo que me está diciendo aquí Ahora Ya no has recibido El espíritu De esclavitud En realidad En el temor Ya tú estás libre Lo que me estás diciendo aquí Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino Que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual Clamamos Abba Padre ¿A quién le decimos Padre? A Dios Padre Quiere decir El espíritu de adopción Que si hemos sido adoptados Están comprendiendo lo que quiero decir Hay una adopción Antes estábamos en realidad Separados del Padre Pero ahora Cristo nos ha unido Pagando por nuestra deuda Con su sangre nos limpia de pecado Borra mi pasado Entonces ahora Yo he sido adoptado En la familia divina Puedo decirle de verdad A mi Padre Padre ¿Me están oyendo lo que digo? Entonces Ese transporte Que de acuerdo al libro de Colosenses Que dice que soy transportado Del reino de tinieblas Al reino de luz Donde Cristo es el Rey Esa transportación hace Que el espíritu De temor Mi esclavitud Se debe Al espíritu de temor Que activa Mi esclavitud ¿Esclavitud a qué? Esclavitud A pensar Que no puedo llegar Por eso el libro es tan importante Alcanzando lo imposible Esclavitud Al pensar Mira yo no puedo Le tengo miedo a los perros Y nunca te ha mordido un perro Te compras Te compras un carro nuevo Y piensas Que te lo van a robar A cada Veinte minutos Puedes Sin despertador A mirar por la ventana A ver si el carro está ahí Es una situación No puedes manejar En el expressway Comprendo Si no eres un buen chofer No te metan En el expressway Pero tal vez No tienes problemas Manejando Es que tienes miedo Al expressway Tienes miedo Que te vayan a violar Temores Hay gente Que vive en el temor Y hay gente Que desarrolla temor Con circunstancias Que se presentan Pero El temor Me esclaviza Y lo que está diciendo Que no Tenemos por qué Seguir esclavizados Porque no nos han dado El espíritu de temor Dios Ahora tengo un espíritu De adopción Estoy ahora con Dios Que es mi protector Mi bendición Y aquel que abre camino Para mí Dar un aplauso al Señor Poderoso Poderoso Esto es poderoso Pues no habéis recibido El espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Papá Cuida A nene Nene eres tú Y yo Y papá Es papá Cuidándonos Amén Ahora ya no hay situación De que si Dios me cuida No me cuida Es que tenemos que comprender eso Dios es responsable por ti Como tú eres responsable Por tus hijos No es que si Dios En su grandeza Y misericordia Me dé una mano Mi hijo no piensa así de mí Ni el tuyo tampoco Yo tengo responsabilidades Como hijo Pero él tiene responsabilidad Como padre Él cuida de ti Él estaba padre Tenemos que cambiar Nuestra mentalidad Por eso gente Cuando va Dios Va Dios Como mendigo Ay señor No te olvides de mí Pon tus ojos Estás hablando con tu padre Si tú recibiste a Cristo Ese es tu papá Con respeto Porque ya no estamos En los tiempos Que no se respeta A los padres Pero yo me acuerdo Que en mis tiempos Mi papá le decía Mi abuelo Usted Un respeto Extraordinario Acuérdate que En nuestra costumbre Porque hay países Que usted Centroamérica Etcétera Usted En todo el tiempo Pero nosotros Los caribeños Es tú Todo el tiempo Tú Y esa es confianza Cuando nosotros Decimos a usted Un respeto Extraordinario Nuestra costumbre ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos Años atrás Había un respeto A los padres Mayor que ahora Así que a Dios Se respeta Pero es papá Y hay que ir a él Como papá Como papá Levanta las manos En alto De la gracia Que él es tu padre Bendito Cristo De la gloria Bendito Así que cuando nacemos De nuevo Nuestra naturaleza Cambia Acuérdate Que tu espíritu Siempre ha existido Pero Había una separación De Dios Nacer de nuevo Quiere decir Una reconexión Que a través De la vida Tú te conectas Con el padre ¿Quién es la vida? Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ah Quiere decir Que Jesús es la vida Por eso Esa vida Te revive Y naces de nuevo Y te reconectas Con el padre Que ha habido Una ruptura Debido al pecado Pero como Cristo Paga por el pecado ¿Amén? Entonces El tú reconocer Que él pagó tu deuda No la pagas tú Y en ese reconocimiento Esa vida te reconecta Con el padre espiritualmente Y ahora Recibes el espíritu de adopción El cual Te mantiene libre Del espíritu De temor Que te esclaviza Temor ¿Cuántas oportunidades? Todos nosotros Hemos tenido Y sin embargo Por temor A entrar por esa puerta Porque no sabemos Lo que está detrás No lo hacemos Por eso Algunos de ustedes No tienen negocio Algunos de ustedes No se han casado nunca Algunos de ustedes Se casaron una vez Pero tienes ahora Temor De que el marido Que viene Que Dios tiene para ti Va a ser peor Que el otro La cuestión Que te quedas Solterona toda la vida Por el temor Tomando sopa Sola No tomar sopa No es malo Es malo Tomarla sola Oportunidades Esclavizado De no entrar Por no saber Por atemorizarme Pero ya no debe ser así Porque ahora Tú eres legalmente Adoptada En la familia divina Bendito Cristo De la gloria Esto está poderoso Cuando nacemos de nuevo Nuestra naturaleza cambia Ahora fíjense Esto es interesante Lo que les voy a decir El ADN de Dios Se activa En nosotros ¿De dónde? Espiritualmente No es que recibimos El ADN de Dios Déjame ver ¿Cómo te pongo esto? Miren a Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Tengo esto aquí Que no me gusta Cómo me queda Estos micrófonos Te digo yo a ti Que uno se electrocuta Con esto sin saberlo ¿De qué se ríen? Fíjense Y el polvo Hablando del ser humano Y el polvo Vuelve a la tierra Dios te hizo a ti O te construyó Del polvo de la tierra Tu cuerpo terrenal Tu cuerpo físico Dice aquí Que te entierran Y vuelve a la tierra ¿Correcto? Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Como era Claro porque era Polvo Fango Lodo Y ahora pues Soy un ser humano Un ser humano La parte física Y vuelvo otra vez Al polvo Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Que es el verdadero tú Vuelva a Dios Que lo dio Así que Lo que Dios construyó Aquí con sus manos Fue Del polvo de la tierra Que va a llegar el momento Que te van a enterrar Y eso vuelve al polvo Pero tu espíritu Vuelve o regresa A quien lo dio Tú sabes Lo que quiere decir Que este Mira Dios te parió A ti y a mí Y vamos a regresar A Dios todo El punto ahora De ese regreso Es hacia donde Nos quedamos Después que regresemos Porque si la vida De Cristo No está en ti Aunque regreses A Dios Se harás enviado Al infierno Pero con él No puedes vivir Porque para tú Vivir con el Dios Padre Tú tienes que ser hijo Quiere decir Que tienes que tener La misma vida Que él posee Entonces tú llegas De arriba Y Dios Tú saliste De Dios Pero hay una ruptura Y una separación Que solo Cristo Puede reconectarte O reconciliarte Con el Padre Adoptándote Permitiendo La adopción ¿Me siguen Lo que digo? Entonces El recibir A Cristo Reactiva Algo que está En ti Que está Dormido Totalmente Que es el ADN De Dios Tú tienes El ADN De Dios Activado Si Cristo Esto está en ti Date ahora Un aplauso A ti Hoy Dios Wow Poderoso esto Así que Nosotros Nos convertimos En él Y reactivamos Todo aquello Que necesitaba Vida Acuérdense que En la Biblia Hay varias Cuando se dice muerte Estoy hablando De muerte física Pero muerte También significa Separación de Dios Cuando Dios Le habló a Adán Y le dijo No comas Del fruto De ese árbol Porque si comes Ciertamente Morirás Una confirmación Tremenda Adán comió Y no murió Dice pero como es posible Se equivocó Dios Que quiso decir Estaba hablando De separación De la vida Si comes De ese fruto Ciertamente Te vas a separar De mí Vas a morir Porque Dios Ve que la vida Es él Todo lo demás Es muerte Así que Nuestro espíritu Aunque existía Estaba muerto Separado de Dios Aunque existía Se revive Con la vida Que se llama Jesús de Nazaret Wow Tremendo La palabra de Dios Es tremenda Así que somos adoptados Somos adoptados Y esto está en Juan Juan 1.12 Vamos Juan Vamos a ir a ese punto Juan Hablando ahora El Evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo 12 Está hablando de Cristo Del principio Que dice Al principio era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Hablando de Cristo Cuando llega al versículo 12 Dice Más a todos Los que le recibieron ¿Recibieron a quién? Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Así que hay dos cosas aquí Creer en su nombre O creer en Cristo Claro Y recibirlo Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Hijos de Dios Ahí no se ve bien Por la luz Que está dando ahí A ver Míralo ahí Hijos de Dios Así que lo que quiero decir Que no Mi abuelita decía Todos somos hijos de Dios Estaba equivocada vieja Yo quiero mucho A mi abuelita Ya está con el señor Regueté un montón de años Pero todos somos hijos de Dios No Somos creados por Dios Para ser hijos de Dios El hijo Porque es padre, hijo Y espíritu santo Dios realmente Nada más que tiene un hijo Que Jesús Ese hijo Tiene que darte Permiso Para ser adoptado ¿Cuándo? Cuando tú creas en él Y lo recibas Entonces Esto es muy duro Y a veces no quieren Aceptarlo la gente El infierno Está lleno de gente Que cree en Cristo Y nunca lo ha recibido Porque aquí el punto No es creer en Cristo Es recibir a Cristo Porque él quiere En este pacto Hacer morada en ti Ya Cristo no vive Dios no vive Ya en iglesia Esto no es la iglesia La iglesia Este es el templo Donde la iglesia se reúne Tú eres la iglesia En este pacto Dios quiere vivir En el ser humano Entonces Tú puedes creer en él Pero tú sabes Lo que dice la Biblia Que el diablo cree Y tiembla Eso sí es duro Así que el diablo Conoce la Biblia Mejor que tú Y cree Pero tiembla ¿Por qué? Porque no tiene La habilidad De recibirlo Bendito Dios No tiene La habilidad De recibir Jesús no le va a dar permiso Él tiene potestad Para permitir Que tú te vuelvas Que tú entres En la familia divina Y tiene potestad Para no permitírtelo Pero sin embargo Ya él da La fórmula Si crees en mí Y me recibes Yo Indiscutiblemente Que ya está Profetizado De que tú Vas a entrar Y vas a ser Parte De recibir La herencia Que Dios tiene Para ti Esto es tremendo La palabra de Dios Es una fuente De bendición Tremenda Así que Somos adoptados Hay una Regeneración De nuestro Hombre interior Que es el espíritu Y Ahora poseemos Claro Una autoridad Delegada Que está en esa Regeneración Autoridad Que nos delega Cristo mismo De su propia Autoridad Así que Entonces Esa autoridad Delegada En realidad Hace que El espíritu De esclavitud Sea Soltado De nosotros Permaneciendo En nosotros Anteriormente Debido al temor En otras palabras Nosotros Tenemos que utilizar La autoridad La autoridad Que Dios Nos ha dado Para Activar O desactivar La autoridad Que Dios Te ha dado Con autoridad Delegada Debido a la Regeneración De tu espíritu Está dada Para tu Activar O desactivar Activar ¿Qué? Activar Lo que está en ti Que ahora Con la vida Despierta Pero tu tienes Que tomar Control de ella Porque hay cosas Que tienen que ser Desactivadas Primero Si hay una siembra Que me está dando Mal fruto Yo tengo aquí Otra semilla Que yo sé Que me va a dar Buen fruto No la puedo sembrar Arriba de las malas Tengo que Sacar la mala Y ponerla buena Tengo que desactivar Y activar Tengo autoridad Para desactivar Y tengo autoridad En Cristo Jesús Para activar Amén ¿Me entiendes? Tenemos que Pero tenemos que Tener esa mentalidad Mientras tú sigas Pensando Esto no es para mí No es para ti No seas tan poca cosa Chica Ora para que el cerebro Tuyo crezca un poco Chica No esto no es para mí Eso es para fulano Es para mengano Yo siempre he estado así Entonces te voy a decir La verdad Si tú vienes con esa actitud Está en la iglesia equivocada Vete a encender Vela a otro lado Porque No puede ser Yo vengo aquí Es que te voy a empujar Hasta que te caiga mal Pero no te voy a dejar Que el diablo Haga de ti Lo que le dé la gana Mientras tú estás sentado En la iglesia Que yo pastoreo No No Y no Entonces claramente A veces A veces hay gente que dice Pero que se cree este Uno sabe Como yo he tenido Bembones Que estaba aquí Lengua de trapo Que se cree este Que nosotros somos niños Cristo claramente dijo A no ser que te volváis Como un niño No entrarás En el reino de Dios ¿Tú sabes por qué? Es interesante Pero es que Gracias Me gustó eso Para tú ser adulto Y regresar a comportarte como un niño Requiere una humildad Requiere una humildad extraordinaria El tú sentarte ahí Que algunos de ustedes están Por lo mucho que han estudiado Otros de ustedes No han estudiado nada Pero se esconden En la universidad De la calle De la vida Pero todo el mundo Yo sé Yo sé Yo estoy muy viejo Para que me vengan a decir así Dime lo que tiene que decirme Pero no me lo ponga Como si yo fuera un niño Es que tienes que humillarte Dios quiere que te humilles Y recibas El niño recibe Porque el niño se humilla Ante el padre Guste o no le guste Toma un esfuerzo Tú no te acuerdas Cuando tú eras niño Pero hay recompensa El niño es inocente El niño confía Y a la edad nuestra Es difícil confiar Después de los palos Que la vida nos da La inocencia nuestra Se ha perdido Por la situación De la vida Y lo que hemos encontrado Y lo que hemos Encarado Entonces Nosotros volvemos Como niños Requiere una humildad Tremenda Y una aceptación De que tiene que haber Un espíritu De niñez en ti Pero hay un espíritu De padre En mí Que hace que yo Te enseñe Como si fueras un niño Y solo aquellos Que se conviertan Temporeramente En niños Cuando oyen La palabra de Dios Son los que van A llegar A alcanzar Lo que Dios Tiene para ellos Eso te lo digo Y cuando yo te digo Que tengo un espíritu De padre en mí No te estoy diciendo Que quiero que me digas Ahora papá Papá La tetera Sí porque hay pastores Que dicen Yo me tienes que decir A mi papá A mi tú no me tienes que decir Nada Tú me dices mi pastor Se acabó la fiesta ¿Me entiendes? Ni papá Ni que esto Soy tu padre espiritual Si lo soy Y con esa unción Es como yo te enseño ¿Me entiendes? Pero Aquí no hay esclavitud De ningún tipo Estoy en contra De esclavitud Porque hemos recibido El espíritu De adopción Gloria a Dios En libertad Dijan Soy libre En Cristo Jesús Bueno Déjenme seguir En esto Por favor Wow Está buenísimo Esto Así que Bueno Bajo ningún concepto Tú tienes que estudiarte Y pensar Y decir Bueno ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis temores? Mi esposa Tiene Tiene que ver A ver cómo ella se faja Con ese temor No La rana ¿Para qué te puedo decir? Claro Estas son cosas Que parecen secundarias Yo me alegro Yo me alegro Que el temor de ella Está en ese nivel Nada más Porque ahora vienen Diferentes escalas Y hay que ver Dónde estás tú Tal vez cuando tú oíste Que ella tiene temor De las lagartijas Tú dices Ja 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 Que cosa tan grande Y tú no quieres Ni salir a la calle A la ventana De tu casa ¿Me entiendes? ¿Crees que te van a violar? Y tienes 80 años Por favor No te gustó Pero tú sabes ¿Por qué a los 80 años Tú crees que tienes miedo Que te violen? Porque de que tenías 20 Tienes miedo Que te violen Y nunca Has podido sacar De ti ese temor Lo que te quiero decir Ríete Pero estoy Profundizando aquí Porque nada Se queda igual Y es ridículo Que una mujer De 70 y pico 80 años Tenga miedo Que la viole Pero Estoy hablando De que estuvo 20 años Años atrás Y tenía que recibir Esta enseñanza Para comenzar A pelear Ese sentir Pues acuérdate Que el temor Ahora Entra Te esclaviza Y desarrolla Sentimientos Por eso que los psicólogos Dicen que es un sentimiento Emocional No es que no se Si se ha desarrollado Un sentimiento Emocional Pero es más Que eso Es un espíritu El cual Te ha amarrado Y ahora Parece ridículo Que tú le tengas miedo A algo Que por tu edad Y como luce ¿Estoy siendo Claro O no? Esto no es cuento De hablar bonito Estoy hablándote De lo que hay Si no rompes Con el problema Que tú tienes De temor Reconociendo La autoridad Que Dios te ha dado En la adopción Autoridad Para desactivar Y activar Eso Que tienes Se va a desarrollar Y pare Otras áreas Y entonces De pronto Te ves Que tienes Mil temores Diferentes Que tal vez Años atrás Nada más Que tenías Uno o dos Esto es serio ¿Por qué? Porque es que El temor Te paraliza Quiere decir Que te cancela La persona Que tiene temor Tiene que reconocer Lo que estoy diciendo Tú que estás En tu casa Yéndome Si no te gustó Esto No vayas A cambiar El canal Como digo yo Te estoy Hablando A ti Tienes Que comprender Que estás Paralizado O paralizada En ciertas Áreas De tu vida Porque eso Es lo que El temor Hace Satanás Necesita Temorizar Para cancelar O paralizar Porque él No permite Que tu avance El avance Tuyo En todas Las áreas De tu vida Hacen que Lo paralices A él Tú estás Llamado Para alcanzar Lo posible Y lo imposible Da un amor Wow Así que Mira que dice 5.17 Pone segundo Corintios 5.17 De modo Que si alguno Está en Cristo Levanta la mano Si está en Cristo Estoy hablando No que crees en Cristo Que estés en Cristo ¿Sabes cómo Estés en Cristo? Cristo tiene que estar en ti Si no estás en Cristo Y no puedes levantar la mano Espérate al final del servicio Vamos a hacerlo De modo Que si alguno Está en Cristo ¿Qué es lo que Ah Nueva criatura Es Las cosas Viejas Fuera Es aquí Todas son Ay Dios mío Ay Tenemos que Desactivar Lo viejo Que ya Ha estado Con nosotros Por tantos años Pero ahora tengo el derecho A desactivarlo Porque ya han pasado Han pasado La legalidad De mi vida Han pasado El tiempo De legalidad Ahora Yo he sido adoptado Legalmente Yo no tengo Por qué seguir Desactivo Todos estos temores Estos demonios Lo desactivo Y activo Lo que ahora Legalmente Es mío Gloria a Dios Cosas nuevas Familia Esto es serio Esto es serio Y en estos tiempos Esto es más que serio Y no quiero seguir Diciendo otras cosas Porque Hay tantas personas Que creen diferente Etcétera En las áreas políticas Y no me quiero meter En eso Pero políticamente Estamos en peligro Déjame decir Algo rápidamente Lo que está pasando En Israel Israel es el reloj Del mundo Y de acuerdo A lo que pasa En Israel Cosas se desarrollan Pero quiero decirte Que nuestro presidente Le está Dando a Irán Dinero Irán Se lo está dando A los palestinos Los palestinos Están comprando cohetes Para mandárselo a Israel Porque Estados Unidos De nuevo Quiere abrir El pacto que tenía El pacto que tenía con Irán Irán nos odia Y este es un odio Religioso Quiere decir Que no es fácil No es fácil Que hayan cambios No, todo es posible Para Dios Pero esta gente Están vendidos A su mentalidad De la guerra Porque ellos Pensan Que si mueren ¿Por qué tú crees? Ellos saben Que Israel Israel puede destruirlos Donde están En un minuto Lo que pasa Que Israel Está defendiéndose Y tirándole a puntos Los cuales Ellos han reconocido Que están De ahí tiran los cohetes Pero en realidad Israel Tiene una fuerza Para acabar con ellos En un minuto Y no lo hace De esa manera Porque van a quedar mal Contra el mundo Pero ellos En Palestina Los islámicos Creen que si mueren Van para el cielo En guerra Así que aunque Israel Venga a acabar Con ellos Ellos Reciben la muerte Con gozo Y alegría Igual que nosotros No queremos morirnos Aunque sabemos Que vamos para el cielo Ellos quieren morirse Porque lo primero Que van Cuando llegan Ahí arriba Alá Le tiene siete vírgenes A cada hombre No sé ¿Para qué tiene siete? ¿Me están Entendiendo? Hay una mentalidad Equivocada Satánica En ellos Que no le importa Morirse No voy a seguir Nada más que quiero Tocar el punto De que tenemos Que orar también Por este país Es lo que quiero decir Orar por el presidente Biden Porque es nuestro presidente Guste me o no me guste Pero hay que orar Por él Para que Dios Le abra los ojos Porque tiene años Que va a estar aquí Llevando a cabo Una función Que dependemos De lo que él diga Y haga Entonces tenemos Que orar Para que Dios Lo ilumine Porque sí Es el presidente Y se acabó La fiesta No me miren Ese tono de bopo Bueno Estaba en 2 Corintios 5 17 Cosas viejas han pasado Y aquí son cosas nuevas Desactivas Y activas Tienes la autoridad No a ver lo que Dios hace Dios no va a hacer nada Dios te está diciendo Lo que es tuyo legalmente Para que tú hagas algo Te dije hace un rato Si te acuerdas Que Dios es responsable Por ciertas cosas Una de ellas Es cuidar de sus hijos Tú eres responsable De otras De obedecer Lo que papá dice Y es papá Papá no va a hacer Lo que tú te supones Que tú hagas Así que no creas Que él va A desactivar Ni activar nada Él nada más Que te está diciendo Ahora Que tú tienes La vida de mi hijo En ti Y eres mi hijo Adoptado Esto es lo que es tuyo Actívalo Y desactívalo Como tú percibas Y yo Como otros ministros Estamos aquí Para enseñarte Recordarte Y empujarte A que hagas Lo que debes hacer Al final Tú vas a hacer Lo que te dé la gana Porque así es El ser humano Yo esperando Que todos aquellos Que estén bajo El sonido de mi voz Reciban esta palabra Reciban esta palabra Ahora bien Déjame decirte Ahora El temor refleja Desconfianza ¿Desconfianza en qué? En lo que se ha prometido En lo que se ha prometido Abraza Lo que Dios te ha dado Y desecha Lo que no te ha dado Lo que no te ha dado ¿Por qué Desconfianza? Porque por ejemplo Si tú sabes Que la Biblia dice Que el ángel del Señor Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y los protege Y tú caminas En el temor De que te van a hacer daño Entonces ¿Crees lo que Dios dice O no lo crees? Desconfianza Desconfianza Me Activa el temor Porque cuando tú caminas Confiado Tú no temes Tú temes Cuando No hay confianza En que algo Te protege Entonces temes Entonces el temor Tienes tú que ver ahora En que área Tú temes Y donde estás Desconfiando De que promesa De Dios Tú desconfías Para que tu hijo Te empuje A leer esa palabra De Dios Buscar versículos Bíblicos Repite 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 Como un papagayo Hasta que eso entre Escúchame ¿Cómo que eso entre? Déjame decirte algo En ti Tu corazón Tu alma Tu alma Es Tierra fértil Y lo que Tú recibas Son semillas Que se siembran En tu alma Y ahí Es donde se desarrolla Una imagen Que empieza A fertilizar Esa semilla Por eso Tienes que tener cuidado La gente Que tú te reúnes Toda esta gente Negativa Que siempre está Hablando de desgracia Siempre está Hablando de enfermedad Siempre está Hablando de pobreza Que ahora la cosa Está mala Que vamos a hacer Otro Cuando viene a verte Te cuelga del cuello Igual que yo ¿Por qué? Porque esas palabras Han entrado Como semillas Y se desarrollan En ti Tienes que tener cuidado Con quien tú estás ¿Me siguen lo que hablo? Porque Dios Ha hecho En ti Una tierra Fértil Para que su Palabra Germine Pero Como seres humanos Nosotros Escogemos Lo que sea Para que se siembre En nuestros corazones Entonces Por eso que muchas cosas Vienen Bueno Déjame seguir aquí Que tengo el tiempo Se me queda corto Segundo de Timoteo Uno siete Ponme ahí Dice Porque no nos ha dado Fíjate Oiga bien Está interesante Esta parte ahora Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Esto es traducido De temor Lo mismo Sino De poder Amor Y dominio propio Así que Dios En esa regeneración Que me estaba hablando El nuevo nacimiento Dios ahí no te ha dado Espíritu de cobardía O de temor Sino ¿De qué? De poder Amor Y dominio propio Dominio propio Tomar control De mis emociones Y de mi carne Control Si tú no puedes tomar control Sobre todo de tus emociones Estás perdido Porque la primera lágrima Que salga de tus ojos Te controla ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Hay gente que lo controla En las emociones Son mucha gente Hay otra gente Que le controla la mente Gente que ha estudiado mucho Son muy inteligentes Entonces Les cuesta salir De su razonamiento Casi imposible Mi mente Lo que yo razone Es lo que Y otra gente no Otra gente es Lo que yo me sienta La lágrima Es la que me controla Acuérdate que la voluntad Es parte del alma Son tres Pero la voluntad Está basada En lo que le diga La mente Y lo que le digan Las emociones Y ahí hace su decisión Entonces Tenemos que darnos cuenta Que La parte de dominio propio Es dominar Mis emociones Dominar Mi parte mental Para poder Someterla Al pie de la cruz No es que las cancele Es utilizarla Mientras Dios No hable Cuando Dios Habla Todo se cancela Y se pone Al pie de la cruz ¿Me siguen lo que hablo Familia? Así que dominio propio Tomar control De mis emociones Amor Me dio amor ¿Qué es eso? Misericordia Mantener el perdón Siempre Disponible Porque Dios Me dio amor Porque Él es amor Amén Y poder Poder Así que dominio propio Poder Y Poder Tomar autoridad Para desechar Lo viejo Y para establecer Lo nuevo Que el Señor Me ha dado ¿Me siguen Lo que estoy diciendo aquí? Así que El tiempo Se me está acabando Dios Voy a tener que Continuar esto La semana que viene Porque es importante Es importante Yo lo que te digo Además Que la fe Y el temor Son Fuerzas Dos fuerzas Espirituales Tremendas Una en mano De Dios Y una en mano Del diablo Amén Son dos polos Opuestos Padre mío En este momento Yo oro por todos Aquellos que me están Escuchando Para que las palabras Que yo he dicho Y comparto Las activen En sus vidas Para que puedan Señor Caminar Para tu gloria Y honra Brillando Tu luz A su alrededor Para que todos Vean Quien tú eres Que haces Y lo mucho Que ellos han logrado Porque han logrado Lo posible Y también Lo imposible En ti Jesús de Nazaret Gracias te damos Señor Por estas palabras El pueblo De Dios Dice Amén Gloria Gloria ¡Gloria!